Así quedó la casa de Doña Flor María García en Osa, tras los fuertes aguaceros del domingo. Esta vivienda fue una de las 64 que resultaron afectadas por las inundaciones luego de al menos dos horas de lluvias constantes en Palmar Norte y Palmar Sur. Lo que pasó fue algo muy exagerado, completamente exagerado, siempre se han inundado, pero bueno, aquí se me había metido el agua como una o dos veces, pero poquito. Y ahora fue demasiado, ya nada, la refra andaba nadando, la cena, la cocina, todo. Bueno, como pueden ver, esto fue algo exagerado y ya no hayamos que hacer, la verdad. Y es que la lluvia fue constante en estos sectores del Cantón de Osa. El Comité Local de Emergencia echó a caminar los planes en la zona para darles la atención a todas las familias afectadas. Inician los fuertes aguaceros aproximadamente unas dos horas. Bastante fuertes, afectando todo lo que es el sector aquí, barrio GOM, barrio EM, barrio Luz del Mundo, el sector de tránsito, el sector del colegio y el barrio Llanuras del Terra, en Palmar Sur, afectando un total de más de 64 viviendas. Se hizo todo el trabajo logístico con las instituciones de primera respuesta, evacuación. Se trasladaron varios pacientes a lugares seguros de familiares. La comisión hasta habilitó una escuela para que sirviera de refugio, pero los vecinos decidieron permanecer en sus respectivas viviendas. Y se habilitó el albergue de la escuela barrio Alemania, pero lamentablemente las familias no quisieron llegar al albergue y se va a proceder a hacer el respectivo acta de esta situación para informar a la Comisión Nacional de Emergencias y a las autoridades. Tanto Doña Flor María como el propio representante del Comité Municipal de Emergencias explicaron que el problema tiene tiempo y que ya en el pasado buscaron soluciones, pero sin respuestas positivas. El problema aquí es que no han querido hacer, no es la primera vez que nos pasa y siempre los hemos quejado con la MUNI, la MUNI dice que esto es del MOC, el MOC dice que esto es de la MUNI y total que ninguno, ninguno ha querido hacer nada por nosotros. Bueno, ya esto es bastante viejo, este tema de aquí. Hemos solicitado el apoyo al CONAVI sobre la situación. Tenemos las pruebas, los videos, las fotos de dos pasos que nos están dando problemas y solicitamos siempre el apoyo a ellos, pero nos han dicho que no, que el problema es municipal. Hemos buscado mecanismos de coordinación entre ambas instituciones, pero no se ha logrado. El año pasado se hicieron acciones con la Comisión Nacional de Emergencias para tratar de canalizar aguas y todo el tema, pero no nos ha funcionado el trabajo como debía ser. Los vecinos siguen preocupados, pues la situación se puede repetir en cualquier momento.